El gobierno nacional hace este reconocimiento a las víctimas en Medellín, en Cali. El mandatario local borra la memoria reciente de las víctimas del estallido social. Por eso, un grupo de madres, de jóvenes y de víctimas de desaparición forzada, realizó un plantón en protesta en la capital del Valle del Cauca. Está Raúl Ramírez. Raúl, buenas tardes. ¿Dónde estaba ese mural y qué dicen estas mujeres? Rafael y televidentes, muy buenas tardes. Hoy los saludos del complejo del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se inicia hoy en la ciudad de Cali. El mural queda en la calle Quintana, deprimido con la intersección de la avenida Roosevelt. Allí, las víctimas de desaparición forzada le habían hecho un homenaje a sus familiares, que aún siguen esperando en sus casas. Un mural en donde había velas, en donde había los rostros de estas personas desaparecidas y donde estaban las fechas en donde los habían desaparecido. Pues bien, el alcalde, aplicando la estrategia de volver a Micali Bella, ha emprendido una cruzada para borrar todo tipo de murales en la ciudad. Lo ha hecho con algunos murales que quedaron, haciéndole memoria a las gestas del estallido social. Y en las últimas horas borró también este mural que habían elaborado ellas desde hace dos años, ahí en este lugar, en el sur de la capital, Vallecaucana. Aprovechando la oscuridad de la noche y acompañado de una numerosa cuadrilla de contratistas, se ve al alcalde Alejandro Eder llegando al sitio donde ordenan tapar los murales que recuerdan las gestas del estallido social. La cruzada contra los grafitis se ha dado en sitios claves como los Puentes de la Luna, el Paso del Comercio y el de los Mil Días, entre otros. Hoy ha causado más indignación el brochazo gris que le pasó al mural que había en homenaje a las víctimas de desaparición forzada. Me sentí maltratada, ultrajada, de que hubieran borrado el mural. No sé qué pasa con nosotros los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Por esa acción, las víctimas de desaparición forzada hicieron un plantón frente a la pared, hoy gris. Exigimos nuestro derecho a la memoria. Es un mural que realmente lo que se utilizaba era el arte, muchos artistas nos acompañaban y hacían ese acompañamiento emocional a los familiares y realmente es un mural, es una manifestación artística que en ningún momento se trató de echarle la responsabilidad o atacar o manifestar algo, era simplemente reconocer la memoria de nuestros familiares. El mural tenía los rostros de algunos desaparecidos y había sido realizado hace dos años. Su artista estuvo en el plantón. No entendemos la administración porque prefiere el gris a los colores y viene tapando procesos que venían muchos años de memoria con familias que no hay justicia ni reparación y que al menos ese mural los acompañaba y los consolaba. Para estas mujeres, el alcalde Eder, con su concepto estético, está atacando la memoria histórica reciente. Esta es la segunda administración que causa una acción de revictimización de este tipo, borrando la memoria y pasando por encima de los derechos de las víctimas. Estas madres prometieron regresar pronto, pero para pintar de nuevo el mural que recuerde el drama que padecen y que dicen, el alcalde Eder quiere tapar con su eslogan de volver a Micali Bella.